¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludar y bienvenidos a esta hora a la pantalla de Canal 21. Estos son los avisos, los datos del preámbulo de nuestro material informativo que llego luego a las 21.30 aquí en la pantalla de nuestra estación. Un día muy especial para el aspecto medioambiental. Ya le vamos a contar porque sin duda es noticia. Nos vamos al avance. Comisión Medioambiental de la Región de Ñuble rechazó el primer proyecto de la empresa Pelícano en las costas de Ñuble. Representantes de la ANFUR se refirieron al inicio de nuevas movilizaciones en procura de mejoramiento de la calidad de vida de los recintos penitenciarios. Fueron sepultados los restos de Orlando Villamán, destacado radiodifusor de la zona que falleció este fin de semana. Y en esta edición el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Bien, partimos de inmediato entonces con el detalle de las informaciones. En una votación el Consejo Medioambiental de Ñuble esta jornada rechazó categóricamente el primero de los proyectos presentados por la empresa Pelícano que pretende instalar un acuífero en la zona costera de Ñuble. Se trata del primer proyecto denominada Rinconada que fue rechazado categóricamente tanto por el organismo correspondiente que es el CEA y los ministros integrantes del Consejo en una votación que ante la expectación de muchos habitantes que llegaron del borde costero dio luz negativa a una situación que podría volver a repetirse los próximos días toda vez que se habla de 11 proyectos incluidos el día de hoy el que habría sido o tendría en carpeta para ser presentado por parte de la empresa. Al término de la votación que fue categórica 11-0 las autoridades reaccionaron entre ellas el alcalde de la comuna de Coquecura quien agradeció la consecuencia y aseguró que mientras esto se mantenga no habrán salmoneras en la costa de Ñuble. Bueno, muy conforme y muy contento por nuestra gente, por la comuna de Coquecura, por la región de Ñuble. Coquecura hoy día es la costa oficial de esta nueva región y tiene un tremendo potencial pero ese potencial está dirigido íntimamente y ligado a lo que es el turismo nuestra gente tiene sueños, nuestra gente quiere crecer, quiere salir adelante pero esto lo vamos a lograr en conjunto con las proyecciones que tenemos pero siempre considerando en el cuidado de nuestro principal potencial que tenemos que es nuestra naturaleza, nuestro mar, nuestros 52 kilómetros de playa que además nos da la única oportunidad de contar con un santuario de naturaleza reconocido desde el año 1992, nuestra lobería, el ícono de Coquecura con una población de más de 3.000 lobos absolutamente estable lo que nos permite darle un plus diferente a lo que es el progreso de nuestra comuna por lo tanto el que hoy el Consejo de Ceremi hayan optado en forma unánime en rechazar estos proyectos que nada tienen que ver con la pertinencia y con la vocación turística de Coquecura obviamente nos deja muy contentos pero nos deja más contentos aún porque va a marcar un precedente histórico respecto de que este tipo de proyectos sencillamente no pueden ser aprobados por una situación muchas veces ambiciosa de carácter monetario, de inversión y todo lo demás hoy veíamos en la votación como la inversión eran millones de dólares en la comuna de Coquecura para desarrollar este proyecto pero tenía un impacto de fuente laboral en la comuna de apenas 10 personas por lo tanto ustedes comprenderán lo que significa eso de tener tanta inversión para tener cero desarrollo y cero preocupación ni del medio ambiente ni mucho menos de las personas que habitan en Coquecura esperábamos que fuera escuchado el informe técnico del CEA Bio Bio en este caso pero no teníamos claro que fuera por unanimidad el rechazo a este proyecto así que eso nos mantiene con la mente muy en alto porque no olvidemos que nos quedan aún varios proyectos más que esta empresa puede seguir insistiendo en el borde costero de la comuna de Coquecura así que tenemos que estar preparados para no bajar los brazos y seguir luchando estableciendo que tenemos la posibilidad de salir adelante solamente como polo de desarrollo usando el turismo y un tenista paralímpico de la zona va a poder concretar una competencia previa a un gran torneo mundial que se va a desarrollar en Houston, Estados Unidos se trata de una competencia que se realizará en Argentina durante las últimas horas y por acciones concretas del gobierno tanto el Ceremio del Deporte como la propia gobernadora Paola Becker entregaron los recursos necesarios para cumplir con el dinero de este desportista que está quinto en el ranking de la especialidad se trata de un esfuerzo concretado en las últimas horas los beneficios que entrega para ello para nosotros y esa capacitación la vamos a tener mañana en la extensión de la Universidad Bio Bio a partir de las 10 de la mañana una capacitación de 3 horas por lo tanto le queremos dar ese énfasis al desarrollo del deporte pero con la empresabilidad y para eso nosotros tenemos que entregar la herramienta esa es nuestra misión, no hacer la pega eso hay que dejarlo muy claro nosotros tenemos que asesorar, guiar y entregar la herramienta a la comunidad para que ellos elaboren sus propios proyectos, sus propias estrategias de desarrollo así que eso es lo que estamos haciendo y es el compromiso que tiene el programa de gobierno del presidente Piñena con el Ministerio del Deporte para que hagamos la bajada que mismo en nuestra región y el compromiso que hay con la Provincial de Iguín siempre ha estado, desde que yo asumí como delegado con la Gobernadora hemos trabajado a la mano y eso lo vamos a mantener así que en ese sentido el mensaje es para nuestros deportistas que sientan que hay un apoyo dentro de lo posible que podamos entregar va a estar siempre en la disposición por parte de nosotros como las autoridades locales es una herramienta que en el corto plazo para Eduardo no tenemos tiempo para esperar un proyecto de ley de donaciones culturales tiene que pasar, tiene que haber una identidad patrocinante tiene que haber un proyecto aprobado por lo tanto son varios requisitos que me alegro, feliz que se capaciten a estas 93 instituciones o interesados que quieran participar es una herramienta efectiva si se usa bien y hay que potenciarla pero hoy día estamos con un tema puntual que nos ha requerido de gestión y con Eduardo no alcanzamos a tener la gestión de la ley de donaciones culturales que sería ideal para el próximo año ya generar un vínculo asociativo en esa materia justamente para los talentos que están ahí que nos están representando no solamente a la comuna sino que a nivel nacional y que necesitan apoyo económico por lo tanto es una muy buena herramienta es una muy buena iniciativa del Seremi mañana de capacitar a las instituciones porque hace falta justamente eso Eduardo un poquito también tu impresión con respecto a que a Eduardo y cuéntanos un poco más también de la historia claro, yo a ver, la impresión así de o sea, por la gestión de que hizo el Francisco acá con Rodrigo y a través de la gobernadora o sea, de primera cuando me dijeron que o sea, ya de un día para otro que ya iban a ayudarme fue, o sea, prácticamente así como porque por lo que tengo entendido yo es que todo lo que se demora hacer la gestión y todo y hay que me digan ya, sabes que confirma ya porque ya vas a ir vas a ir a Argentina ya o sea, que como para adentro pero ya lo que es todo lo del tenis yo empecé a los 16 años a jugar prácticamente convencional con la gente normal y después Francisco fue el que me metió lo del tenis adaptado y ya hace y ya del año pasado que estoy compitiendo compitiendo ya teníamos un buen logro exactamente sí 11 fueron las peticiones que formularon los trabajadores de ANFUD en Bogotá, a Gendarmería de Chile para mejorar las condiciones que se encuentra actualmente el mundo de gendarmería argumentan que mientras investigaciones y carabineros habitualmente les aumentan los recursos para aumentar también la dotación de sus funcionarios en Gendarmería todo sigue igual se refirieron durante las últimas horas a la movilización que aquí en Chillán como en el resto del país llevan adelante los funcionarios de Gendarmería el Frente de Trabajadores Penitenciarios cierto se encuentra en en un estado de alerta a la espera de la contrapropuesta que entregue el Ministerio de Justicia el día de mañana conforme a los últimos planteamientos que realizó de manera transversal este Frente de Trabajadores que está compuesto por los gremios más representativos de Gendarmería y que después del último llamado a cuartelamiento que se realizó hace unos meses atrás se realizó una propuesta seria con análisis cuantitativo y cualitativo respecto de las demandas históricas que tiene nuestra institución en donde como uno de los eventos más relevantes que ocurrió en esa mesa de trabajo fue la solicitud del cargo de la directora nacional quien no fue capaz de liderar la mesa por tanto ha seguido este trabajo liderado por el subsecretario Osa en el Ministerio de Justicia y después de cumplido el plazo cierto en donde se presentó una propuesta seria cierto consensuada y aterrizada creemos que o estamos a la espera más bien dicho de que la respuesta del gobierno sea favorable acá nosotros los trabajadores de Gendarmería queremos de que en un Estado de Derecho el gobierno a nosotros los problemas no los administre sino que les dé solución ya no la idea no es de que nos pasemos de reuniones en reuniones año tras año entendiendo de que desde el año 2014 en adelante cierto desde ese histórico aumento de 136 mil millones de pesos para el ingreso de 6 mil funcionarios a Carabineros y 1.200 funcionarios a la PDI año tras año escuchamos en los discursos presidenciales de que a estas mismas ramas se le aumenta la dotación se le aumenta el presupuesto para infraestructura y nosotros seguimos rogando por Migaca cierto y trabajando en la misma precariedad y con las mismas demandas históricas que arrastramos los últimos 20 años nosotros acá en estos momentos nos encontramos en estado de alerta esperando la respuesta del ejecutivo cierto a la propuesta que fueron planteadas la que incluye una serie de medidas que son 11 puntos principales pero creo que para nosotros la demanda histórica es la reestructuración de nuestras plantas o la carrera funcionaria cierto hay temas de infraestructura también estamos velando por que se mejore la calidad de vida de los funcionarios el bienestar y la salud mental recordemos que tenemos las tasas de suicidio más altas de todas las instituciones esperamos también que se incorporen a los funcionarios de la planta número 3 cierto que por años están a contrata y además cierto que queremos que se igualen las condiciones de incentivo al retiro en igualdad de condiciones como lo tiene carabineros o la policía de investigaciones entendiendo que realizamos una función de igual o mayor riesgo que la que realizan ellos y tenemos un mayor poder impositivo que lo que ellos imponen en el mismo sistema previsional entonces creemos que nuestras demandas son justas creemos que son aterrizadas no es un presupuesto exacerbado entendiendo de que el gobierno este último tiempo cierto incluyó en gasto por un juicio que su costo cierto es un 50 casi el 50% del total de nuestras demandas y en medio de la demostración del cariño y reconocimiento de muchos que pasaron por los medios radiales desde los inicios de radio central se despidieron hoy los restos de don Orlando Villamán Flores destacado radiodifusor que a la edad de 92 años partió el sábado pasado al encuentro del más allá o con Dios Padre según sea la creencia y en esta instancia durante la jornada de este lunes se llevaron a efecto sus exequias después de la celebración de la Eucaristía que presidió el Padre Raúl Manríquez y que se llevó a cabo en la Iglesia Catedral distintos parámetros distintos hechos de vida marcaron la figura de Orlando Villamán conocido como el loco querido al respecto el alcalde Sarsar se refirió en sentidas palabras a la partida de un amigo con el cual trabajó muy muy a codo bueno bueno sí un momento difícil pero también reconfortable difícil porque se va yo diría que se va el cuerpo de un amigo como Orlando Villamán el amigo de siempre y reconfortante de que la vida te dio la oportunidad de haber sido amigo de él y haber compartido muchas cosas en lo social en lo cultural en lo deportivo en la vida misma él en su momento me iba a visitar a la tienda familiar todos los días era cosa de todos los días inventábamos cosas para juntarnos o para ayudar a algunas instituciones o hacer cosas por la ciudad por eso es un momento bien especial y quise mi testimonio hablar del hombre de hablar del humano y lo divino más que todas las cosas que hizo porque realmente estaríamos tres días hablando de él así que bueno un momento encontrado pero feliz de que Orlando ya cumplió en su vida y dejó una gran familia nos vamos a la pausa y volvemos para continuar con las noticias gracias y advisory a la la vez y y CC por Antarctica Films Argentina